Si piensa viajar al municipio de Pamplona, hospédese en el Hotel Cariongo Plaza. Cariongo Plaza es un hotel remodelado, se está recuperando en su totalidad y le ofrece la mejor atención y los mejores servicios en el municipio de Pamplona. Hospédese cuando vaya a Pamplona en su Hotel Cariongo Plaza. Hay muchas personas que aparecen en la vida política de un momento a otro, otros que hacen un buen trabajo durante muchos años para poder acceder a los cargos públicos o a las corporaciones públicas. Pues la semana pasada hicimos unos comentarios frente a la Alcaldía de Villa del Rosario. Mencionábamos algunos candidatos y aparecen más. Es el caso, por ejemplo, de Pepe Ruiz, un abogado que tiene buenas intenciones para presentar su nombre a la Alcaldía de Villa del Rosario. Pepe Ruiz ha venido trabajando muy de cerca con el gobierno de la alcaldesa Emperatriz Mice y le ha dicho a un grupo de amigos que tiene todos los deseos de aspirar a la Alcaldía en Villa del Rosario. Tiene buen trabajo político, lo conoce la gente, tiene muy buena hoja de vida y además de ello goza de una buena receptividad en los electores de Villa del Rosario. Por eso, con mucha anticipación, les dejo este nombre a consideración de los amigos de Villa del Rosario que nos están viendo esta noche. Tengan en cuenta entonces el nombre de este profesional, Pepe Ruiz. Los dirigentes del conservatismo en el norte de Santander acaban de manifestar que contrario a lo que está pasando en diferentes partes del país o en Bogotá, cuyos dirigentes están un tanto con el señor Santos y otro poco con la doctora Noemí Sanín, aquí, por ejemplo, las personas que hablaron con nosotros en Magazine de la Mira sostienen que van a acompañar a Noemí, que le van a dar todo su respaldo y que en primera vuelta indiscutiblemente se están sumando a su campaña. Repito, aquí hay lealtad de parte de los dirigentes del conservatismo diferente a lo que está pasando en otras partes del país. Por eso, fuimos a conversar con ellos y nos manifestaron que su apoyo es total para la candidata de su partido. Para los conservadores, la postura es la de seguir el ordenamiento del partido con miras a ganar la primera vuelta de las elecciones del 30 de mayo. Yo creo que en la consulta hubo unas reglas de juego y a las cuales se comprometieron los que participamos en ella y sin lugar a dudas debemos mantenernos en esa línea con la doctora Noemí. Claro que sí, y además creo que hay unidad en torno a la doctora Noemí Sanín, el próximo sábado va a estar en la ciudad de Cúcuta, ahí estamos todos los concejales, los diputados del norte de Santander, los parlamentarios del norte de Santander, creemos que hay unidad en el norte de Santander. Ya en el tema nacional, pues, cada parlamentario obedece a unos intereses propios. Vamos a hacer todo lo posible y estamos para, en la primera vuelta, votar por Noemí. Siempre jugamos a ganar, entonces hay que buscar con quién se va a ganar, porque el Partido Conservador, solo como Partido Conservador, no puede hacer ni siquiera oposición. Aseguran que en el departamento se mantendrá la disciplina de partido. Aquí en el norte de Santander vemos que todos están trabajando la candidatura de la doctora Noemí. Hasta el momento ninguno se ha pronunciado diciendo que está con otra candidatura. Esperamos que ahora por disciplina del partido y por la organización que hicieron los partidos, todos estén acompañando a su candidata. La candidata de nosotros, el Partido Conservador, es la doctora Noemí. Pero la pregunta es, de no darse resultados en esta contienda de primera vuelta, ¿a qué recurrirá la colectividad? Si los conservadores entendemos que no tenemos nada que hacer como conservadores, de mantener una unión verdadera en torno a una persona verdaderamente conservadora, yo creo que queda en la libre disposición todo el mundo para poder decir, me voy con esto, me voy con aquello. Por el momento se espera cuál será la directriz que exponga la dirección nacional del Partido Conservador frente al transfugismo parlamentario de algunos de sus representantes que han decidido irse al lado de las toldas surinistas. En el Partido Liberal, también en el norte de Santander, sucede lo mismo. Mientras en Bogotá, algunos quieren irse con Santos de manera inmediata en primera vuelta, en Cúcuta, los dirigentes del liberalismo dicen que están en condiciones de mantener el respaldo al doctor Pardo y de fortalecerse electoralmente. También hablamos con ellos, los dirigentes del liberalismo. Miembros del Partido Liberal de Norte de Santander no contemplan la posibilidad de que sus representantes cambien a esta hora el apoyo que se venía dando a Rafael Pardo para unirse a Juan Manuel Santos. Yo pienso que el Partido Liberal, por historia, es el único partido que ha sostenido candidato en todas las elecciones y para mí no es conveniente. Yo pienso que el candidato Rafael Pardo lo ha dicho muy claro. La unidad debe seguir. Vamos a seguir a los postulados del partido, seguir con seriedad, con responsabilidad. Yo tengo la convicción, pienso que las personas no sean oportunistas, sino que tienen que ser por convicciones de partido. Señalan que es inoportuno que la dirección del partido abra las fuerzas para una desbandada de líderes en busca de otra opción presidencial. Aunque mucha gente ha pretendido salir a hacer campaña por otros partidos, el Partido Liberal se mantendrá firme en la primera vuelta. Nosotros tenemos un importante potencial electoral. Eso es lo que tiene que conocer la gente de 1.800.000 votos en las pasadas elecciones parlamentarias. Y en la medida que se quiera unirse a otra campaña, sería la colectividad el partido que la tome. Sería el partido en general que la tome y eso es de partido. Estamos en un partido liberal y hay democracia y yo creo que esa sería la razón de ser. Estiman que como van las cosas, se ha asumido con propiedad nuevos esquemas que permiten avanzar en la campaña hacia la presidencia de Rafael Pardo. Lo que queremos es que la gente sepa que tenemos un modelo económico diferente para gobernar el país y un estilo completamente diferente donde va a haber muchísima más y mejor inversión social sin dejar de lado la seguridad del país para que haya mucha mejor inversión. El doctor Rafael Pardo encarna una personalidad, una opción interesante, serio y una posibilidad de una convivencia en paz. Eso es lo que creo que el pueblo colombiano necesita. Estamos cansados ya de tanta inversión en la guerra. Pensamos que hay que darle otra directriz al manejo de la inversión nacional. Yo creo que tenemos que ir al final de la primera vuelta, tratar de pasar a luchar en la primera vuelta con el que gane, el que quede primero. Y en la segunda vuelta, pelear por la presidencia. Los rojos darán la pelea en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y de acuerdo a sus resultados, tomarán alternativas que permitan al Partido Liberal mantenerse en el transegar político nacional.